¡Esta es la lucha, lucha de hoy a día! ¡No me importa que no me importa ni la policía! ¡Voy a todos los colegios con agua de este gran! ¡Vaya la vida, voy a estar a Japón! ¡Y que la fiesta fue la producción! ¡Es Caramaca, que es el agua! ¡Esta es la lucha, lucha de hoy a día! ¡No me importa que no me importa ni la policía! ¡Voy a todos los colegios con agua de este gran! ¡Voy a todos los colegios con agua de este gran! ¡Voy a todos los colegios con agua de este gran! ¡Voy a todos los colegios con agua de este gran! ¡Voy a todos los colegios con agua de este gran! ¡Voy a todos los colegios con agua de este gran! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!